Gloria a Dios, amados hermanos, que Dios les bendiga, muchísimas bendiciones, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, es un privilegio enorme de parte de nuestro Dios en poderles saludar. El día de ahora vamos a tocar un punto muy importante, una noticia, y es una noticia importante, seguir anunciándote que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Nos damos cuenta que las señales se están cumpliendo como está escrito a través de la palabra de Dios, estamos dando cuenta que cada día la palabra de Dios se está cumpliendo, pero Dios sigue dándole oportunidad a la vida del ser humano para que venga a Él. Quiero decirte que solamente Cristo te puede cambiar, te puede transformar, solamente Cristo te puede sacar de esa vida pecaminosa, solamente Cristo te puede sacar de esos vicios, del alcoholismo, de las drogas. Solamente Cristo tiene el poder para cambiar la vida del ser humano. Y nos estamos dando cuenta que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. El día de ayer, el día de ayer, 7 de octubre, el pueblo de Israel fue atacado por el grupo islamita, el cual atacaron donde dejaron personas fallecidas. El cual nos damos dando cuenta que estas son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para tocar este punto, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 3. La palabra de Dios nos dice, estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida. Y del fin de los siglos, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos, indiferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Y nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, que son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, son señales de la venida de nuestro Dios, que se sigue cumpliendo como está escrita. El ser humano puede decir, eso es algo normal, que se levanten las guerras, pero quiero decirte que esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Cristo viene pronto, Cristo pronto viene, y Dios sigue dando oportunidad. ¿Qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas para venir a Dios? Cristo quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma. Mientras hay vida, hay esperanza. La iglesia está esperando el arrebatamiento. Cristo, la iglesia está esperando que Cristo venga por el pueblo de Dios. Ahora quiero decirte, ven a Cristo. Mientras hay vida, hay esperanza todavía, que tú puedas ser salvo. Nos damos cuenta, nos damos cuenta que en este mundo nada somos sin Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Ven a Cristo. Nos damos cuenta que la muerte anda rondando al ser humano. A diario son muchas personas las que mueren, pero siéntete privilegiado. Hasta este momento tú estás con vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama y una oportunidad y un propósito especial tiene para con tu vida. Cristo te ama, quiero animarte, que busques de Dios. Cristo quiere salvarte. La venida de Cristo cada día se aproxima más. Y como dice la palabra de Dios, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, venid luego y estemos a cuenta. Ahora que hay vida, hay esperanza, que tú puedas ser salvo. Ven a Cristo, que Él te sigue esperando. Cristo viene pronto. Sigue hacia adelante, esfuérzate y sé valiente. Aunque el camino de Dios se haga difícil, puede ser difícil, pero jamás será imposible. Porque Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos restaura. Dios está con nosotros en todo momento. Seguimos unidos en clamor por el pueblo de Israel, confiando que Dios peleará por esa tierra de Israel. Porque el pueblo de Dios, de Israel, es una tierra bendecida de parte de Dios. Y Dios peleará por Israel. Y todo el pueblo, todos estamos en un mismo clamor, clamando por el pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga. Gracias.